Te deseamos pura felicidad y un próspero año nuevo. Edna Morales y Nosotros los Chilos. Buenos días, amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un bonito día de acción de gracias. Ya anoche no los grabé porque se fueron todos y ya nomás nos pusimos aquí con los chamacos a entretenerlos. Ya está mi suero. Y pues sí, se fueron temprano todos porque la sanda siempre está cagazón. Y Jorge entra temprano a trabajar. Entonces se fueron, ellos siempre se tienen que ir temprano porque Jorge entra temprano a trabajar. Y como ya está viejito y así, ya no aguantamos ya. Y mi mamá ya no se pudo tomar esa foto. Pues no me recordaste tampoco, ma, tú. Dijiste al último y hasta yo te dije, te acuerdas. Y bueno, nos pasamos muy bonito. Viene el Fito, el Fito casi nunca viene con su familia y nos dio mucho gusto que viniera. Y nos tomamos fotos. Ya me voy a grabar de fotógrafo. Me salieron muy bonitas las que me... Miren, aquí tengo Baby Jora. Aquí está. Say hi, Anaya. Say hi. Hola, chicos. EJ. Hola. Hola. Y Leo se ha dormido. La Lina está calentando toda la comida allá. Ahí está mi mamá esperando. Y yo. Feliz día. Ahí ha pasado, ¿verdad? Ayer. Pero todos modos, que se le haya empezado bonito. Nosotros, todo lo que hicimos estuvo bien sabroso, ¿verdad? Todos los stuffings. El mashed potato, el turkey, el jamón. Le salió muy rico al ángel. El pavo le salió bien, bien jugosito a la rima. La Sandra trajo arroz chino. ¿Qué más? Los panecitos. El cranberry que no falte. ¿Qué más? Oh, la Melanie trajo un macaroni en cheese. Todo bien sabroso todo. Este también, pues, verduras. Que de hecho no me gustan mixtas. Y alguien las mezcló. Y ahora tendré que comerlas así. They can say anything they want to say. Try to bring me down, but I will not allow anyone to succeed. Hanging clouds over me, and they can try hard to make me feel that I Don't matter at all, but I refuse to falter in what I believe Or lose faith in my dreams, cause there's There's a light in me that shines brightly They can try, but they can't take that away from me From me Amigos y amigas, ¿cómo están? Buenas noches. Acabo de subir el vlog. El vlog es de cuando fuimos a Xochimilco y la Casa Azul de Fría Calo. La verdad que yo me quedé encantada con México. De estarlo editando, me gustaría estar allá otra vez. Miren, no sé si ya les enseñamos el arbolito, pero ahí está el arbolito. Y como vino el niño Elfito, él estuvo quitando esferitas, así que pues ya casi no tiene. Bueno, sí, sí, sí le faltan unas. Yo creo han de estar allá abajo del arbolito. O sea, hay que agarrarlas y volverlas a colgar. Pero el otro lado está pelón, pelón. Y luego la chimenea. Qué bonito se ve, ¿verdad? Y luego, ahí está ese niño. No me acuerdo cómo se dice. Ok, ya nunca lo voy a vloggear. Ok, ya nunca lo voy a vloggear. Ok, ya nunca lo voy a vloggear. Se cayó. Bueno, pues aquí estamos carriando todo esto. Y bueno, es hasta atrás Todo el carro No sabía que te recopí Practicales a las amigas y amigos ¿De dónde vienes? De agarrar despensa La limpa agarró despensa porque es pobre Y miren todo lo que le dieron Un montón de cosas Miren, ah, un bego, se me antojaban los begos ¿Sabás que te dije? Pan de hamburguesa No manches, pues casi todo el mandado Cacahuates, miren, le dieron Todos esos panecitos Galletas y un pello de manzana Pan Cinnamon con raisin Canela con pasas Y ahí llevamos todos los postres para navidad Estos van a ser para navidad Con verdecito y todo aquí arriba Pero ahí nos vamos a llevar ¡Wow! Acá hay beso Frijoles Verduras Mira, verduras Para todos los que necesiten agarrar despensa Atrás de la casa de la Melanie Atrás de la casa de la Melanie Pero es por la Por la Por la Por la Marconi Por la Marconi ¿What? No No Sí, guay, pero Bueno, ahorita le pregunto a la Melanie Y aquí le pongo para los que llegan en Sacramento Y quieran ir por despensa Que estén necesitando comida y así Ahí pueden ir a agarrar los martes Ir en tres pollos enteros Ahí dieron Esta es una De nueve a dos Donde me dieron el pollo Me dieron un pollo Una bolsa de naranjas Una bolsa de papas Y una bolsa de manzanas Y me dieron ¿Qué frijoles? Esta caja Con esta caja Trae avenas Lentejas Más lentejas Que a mamá le encanta hacer De estos güinitos Frutas Chocolate milk Arroz Otras veces dan latas de atún De más De durazno Carne molida Aquí les pongo que es Para que vayan Si necesitan De dos partes Ahorita voy a Otra vez Larlyn Todos los martes se va Miren salsa para espagueti Miren todos los postres que dieron Wow Este es el pepper meat fudge Ah, espérame Mamá They kick me out ¿Qué hora son? Pero they just kick me out Mamá Oh, a ver Déjate meto Porque es temprano todavía Bacon Ay, no manches Sí Es más en el teléfono Busca su blog Y sale mucho Wow Tantas cosas No lo puedo creer No lo puedo creer Porque es un montón Más arroz Wow Esa me nota Los garbanzos Para el caldo de res Se va a tener O más De esos que mi mamá Le pone la ensalada Ahí había otra bolsa De más potatoes ¿Qué era? Wow What? No puedo creer esto Ay, que venga por ahí Mamá Era puro Puro Ay Ay Esto te cayó Cuando pasaron Ahí en Mexicali Ajá Cuando pasaron en Mexicali Larlin se puso a llorar Cuando el gobierno Pasó dando despensa Wow Aceitunas Más espaguetas Frijoles Más barranchos Más arroz Más peaches Chequenme los dos No iría a mucha gente Y por eso a lo mejor Están dando de mucho Porque estos se les duran Como que son bolsas repetidas Ajá Porque era uno mío Que yo pedí para mí Y mi mamá O sea que la llevé Oh Por eso Ok Hola Saminos y Saminos Today We're going to make Gingerbread house House It's about Um Can you do this? Well you can decorate houses Right Will? Wait Decorate the gingerbread house I have a lot of candy I feel like I'm going to eat it right now Saminos 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 Oh we got green Purple And all my favorite colors Oh is it red? That's my favorite color No wait Come here No touchy No touchy You need bigger holes Sale un poquito Okay I'm going to look like Mashed potatoes When I move them Then um Sound like No está duro Leo Si está duro Pero necesito un bigger hole Pues está Tinta Ah ¿Qué? ¿Qué? Te deseamos pura felicidad Y un próspero año nuevo Etna Morales Y nosotros los chilos El camino que lleva a Belén Bajaste el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos Los pastorcillos quieren ver a su rey Te traen regalos en su humilde surrón Rojo pozo Rojo pozo Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade señor Más tú ya sabes que estoy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rojo pozo Rojo pozo En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor Noche de paz Noche de amor Todos duelen en veredor Desde los astros que esparcen sus Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Les deseamos una feliz navidad Y un próspero año nuevo De parte de sus amigos Los hermanos Carlos y yo La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben volver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a ver Los peces en el río Por ver a Dios nacer Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mis senderos El lucerito mañanero Ilumina mis senderos Amigas como están Buenas tardes, buenos días, buenas noches Aquí estoy con Leo Hola Leo Hola Mi hermoso bebé con cloro en su camisa Amigas como están Buenas tardes Les voy a enseñar lo que hizo de comer mi hermana Que estoy a punto de comer Estaba editando el vlog Este vlog es de cuando estuvimos en Puebla Ya Ahí la llevo Ya llevo como tres días subiendo vlogs seguidos Son cuantos te lo voy a subir Y así voy a subir todos Bueno, déjenles enseño Mi hermana ahora pollo en barbecue ¿Y qué es esto? Costillas Son bolas de costillas Costillas, wow Y con una ensalada de papa Así como mi hermana Ella viendo su caso cerrado Milagro que no está viendo Siempre ve de crímenes y eso Ahí está Ya llevan como dos platos Julián y Y este Leo Esta botella está aquí Pero está cerrada No, ¿por qué? Ay, porque voy a ponerla ya Esa phone holder Esa botella Pero creas que nos la estamos tomando Amigas y amigos Aquí estoy Aquí están estos pinches Bueno, les voy a enseñar lo que encargué Encargué dos cosas Esta es una printer bien grande Y lo que voy a hacer Es que voy a hacer mi propia merch Porque he estado comprando Como las tazas Las camisas que voy a regalar Y todo eso Pero en vez de De comprarlas Yo la voy a hacer Así que compré Mis instrumentos Y para hacer mis propias tazas Mis propias gorras Y camisas Y así que aquí está Está bien pesada Para sacarlas nosotras solas ¿Qué vamos a hacer? Tú piéntate Vamos a dar tres minutos Espérame ¿Qué? Te vamos a dar tres minutos Una, dos, tres Díganos cómo hacerlo Me lo amo You're going to like When I count to three Está bien sabroso, eh One, two, three Cuidado Ok, dejen saco la La printer de la casa Buenos días Van a ser las siete de la mañana Oh, sí, ya es de día Pensé que todavía Estaba oscuro Estoy desperta Desde las cuatro De la mañana No me he podido dormir Otra vez Puedo, se fue a trabajar Y cuando se estaba Cambiando y todo Pues me desperté Cuando estaba dando Los dientes Y ya no me he podido dormir Acabo de prender la tele Cambiarle nada Y pues Vamos a empezar el día Oh, hello Leo I'm happy to see you I was just taking a walk In the ice palace While one of my elves Is feeding the reindeer She's giving them Some magic lightning That's what allows them To fly As soon as they're done I'll have a flight training Session with them All around the world And who knows Some might even fly over Where you live In Sacramento This is our ice palace gallery It's where we hang Our favorite pictures Leo Here's yours You're six years old Aren't you? And you're in first grade I know there's a special gift You'd really like to get Do you think you've made it Onto my nice list this year? I hope so This is Claus the elves And I have lots of surprises To share with you I have to go on my daily run With the reindeer now I hope you use The portable North Pole console To talk to me again soon Merry Christmas Amigas Buenas tardes ¿Cómo están? Dejen apago la luz De acá Ahora sí Buenas tardes Amigas ¿Cómo están? Miren Les voy a enseñar Algo que me acabo Que me acaba de llegar Que me compré Es esta luz Es un arito Para el celular Voy a ver Así me miro Sin la luz Y ahorita vamos a ver Cómo miro con la luz ¿Ok? ¿Qué tal? Miren Mi brillos A ver Déjenle abajo Creo que está muy alto No sé si tenga A ver Oh sí Miren que suave A ver Creo que tiene también Como Ok Eso es lo más bajito Vamos a ver Qué es lo más alto Wow Wow Qué suave Entonces Así estamos Déjenla Prendo Ahora sí Y luego también Tiene otras Otros No ven Mi brazote Ahí Tiene blanca Y natural ¿Cuál es la mejor? Díganme ustedes La 1 La 2 O la 3 A ver Déjenles enseñó Cuál es la 1 Esta es la 1 La 2 La 3 Bueno Mientras Mientras Ok Ya me acordía de decir Mientras me dicen Que si le van a la 1 A la 2 De la 3 Voy a usar la 1 En lo más bajito ¿Ok? Este ya es tarde No he desayunado Van a ser las 2 De la tarde Y no he desayunado Me voy a hacer un café Y no tengo mucha hambre Pero voy a comer Porque tenía uno que comer Y después me voy a arreglar Una mesa y el garaje Ahorita se los enseño Voy a poner ahí mi printer Y luego la máquina Que me compré Para hacer cositas Y voy a empezar A hacer A ver A ver que sale Ojalá la máquina Me sirva Porque hagan de cuenta Que tiene muchos Buenos reviews Y tiene también Malos reviews O sea que te puede salir Muy buena O se te puede chingar A la semana Así leí los reviews Pero me quise aventar A comprarla Así que vamos a ver Que tal nos va También tengo varias cosas Que hacer Tengo un video Que editar De un comercial Que queden hacer Ya hace unos meses Y después tengo que Envolver otros regalos Que tengo que envolver Obvio Y luego Tengo que Lavar Tengo que Tengo unas cosas Que mandar Pero no las quiero mandar Hasta que Hagan el otro sorteo Que voy a hacer Por eso ya me quiero Poner las pilas Porque de ahí voy a Hacer cositas Para regalar Y ya cuando haga El sorteo Ese que voy a hacer Este mes Pues llamando Todo junto Es lo que Lo que quiero hacer Este anoche Me puse a limpiar Mi baño Mi cuarto Quedó todo Al cienazo Tengo cosas que hacer Hay muchas cosas que hacer Nos faltan ganas Ok amigas Pues nos vemos Al ratón Al ratón le gusta El queso Y al chango la banana Ok Esta es la luz Número Tres ¿Cómo se ve? Ay disculpe Mi pelo Estaba editando el vlog Hoy me tocó editar El de cuando fuimos Al acuario en bursa El de cuando grabé El video de amarga navidad Y cuando hicimos karaoke En la casa de Samuel El tío del ángel Así que eso es lo que Edite ahorita Lo voy a hacer A los niños Chocolate caliente Y vamos a ver una película Hoy es viernes Así que Pues saludos ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Y nosotros los chiles You've been really naughty Boys I don't think Santa Was going to come This year He's making a list He's checking it twice If you were bad He's gonna get the gifts back So you better behave So you better behave You guys Because if you don't listen He'll take the gifts away And you will cry like a crybaby And don't tell me shit You better not cry You better not Na 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 Ya sácalo Porque se va a echar a perder Está diciendo Leo Que él le hizo a su tía Arlene Un chile En su bota Y a él ni siquiera Le tocó su tía Arlene Hola Gemela Mira Estamos viendo Todos los regalos Que tienes Gemela Diez Once Como están Mis amigos y amigas Espero que estén Muy bien Vamos a ir a Vamos a ir a ver Un show de luces Que hay aquí en Sacramento Aquí en Roseville Más bien No en Sacramento Pero enseguida En Roseville Y dice Leonardo López Morales ¿Te gusta presionar ¿De tu dentista? Ay no 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 Algo Algo Te va a decir Acabamos de comer De cenar una copita Que mi mamá hizo Con papas Garbancho Y la hizo con espagueti A mí no me gusta mucho Con espagueti Pero todos Están buenas Así me la como Así está buena Pero no es mi preferida Con espagueti Como les digo Vamos a ir al show de luces Es que está aquí en Roseville Está bien bonito El año ¿El otro ¿Está tú con nosotros o no? No sé si el año pasado Fuimos o hace dos años Todavía no dejaron mi mamá Hace como dos años Hoy Cristian Hoy Hace como dos años Fuimos y estaba muy bonito Y pues Ahorita es lo único Que se puede hacer Así que vamos a ir a manejar Por ahí Antes a ver si paramos Por un chocolatito O catecito No importa Nomás mira aquí ¿Para qué? Yo tomo No me quiero ver yo Porque aquí está Y luego cuando me miro a mí Parece que estoy viendo Para el otro lado Es que no me gusta mi cuerpo ¿Y para dónde se liste o qué? Es el cotton candy bean Ahí En algún episodio De ahí En el video Pero Pero pues así estamos ¿Cómo, sister? ¿Estás gorda? ¿Estás gorda? No, estoy gorda Y estás gorda ¿Estás gorda? ¿Estás gorda? We're both Este, Larlene dice Que no la saque Así Pero pues Así somos No hay que tener vergüenza O sea, sí hay que tener vergüenza Si estás bien gorda Así como yo Les voy a decir algo La luz Como que esta cámara Del iPhone Como que se penetra Mucho el paño Y así no sé En la vida real O sea, sí tenemos paño Y todo Pero como que la cámara Lo pigmenta Un chorro Y no, en realidad Sí tenemos Pero no tanto O sea, no así Todo así No se ve así negro Ajá No se ve así negro, negro Pero ni modo Todas las mamás Bueno, no todas Pero la mayoría Vamos a tener el paño Y ya está bien Así estamos bien hermosas y bellas No tengo nalgas No tengo las piernas Mi hermana se quiere desahogar No, no tengo nalgas Las piernas bien flacas Payeron con amor Pero estás bien healthy Saludable Estás bien saludable Tan siquiera Y viva Aguádate Que mucha gente No tiene brazos Para que vean como es Amigos y amigas No, acuérdate Esas no son de nosotros Y que si se me cae una Así como Ahí se cayó Amigos, como siempre Ay, se me olvida La mascarilla Y es que como nos venimos En la VEN En donde tenemos las mascarillas Es en el carro Porque podía agarrar una caja De mascarillas Pero las tenemos en el carro Y en la VEN no Nos dejaron meter Pero nos tenemos que tapar así Solamente la Arlene Siempre trae su máscara Y el ángel Sí, me sigo de si me agarra su máscara Pero Lucas va En donde me cae En donde me cae Mira, allá arriba está cantando Está cantando arriba Oh, las luces están cantando Aquí estamos, amigas Todo, no es que está A luz demasiado, va Sí, bájale Ya está todo bajado Pero a ver, déjale Cambio la Ahí está No, pero son diferentes luces Esta es como natural A ver, ahí está Esta Mira, mira Está bien, no nos pasan a ver Las lucecitas Estamos esperando Oh, ya vamos Debería Oh, mira, mira Mira, mira, mira Oh, mira Oh, mira Oh, mira Mira, mira Oh, guys look from this way ¡Gracias por ver el video! 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 Why do you have coffee every morning? Will you die if you don't have it? No, I won't die. But you might. No te sientas así, no te quise ofender. Pues no fue mi intención. Solo hablé por mi corazón. Es muy claro que tú nada sientas por mí.